qué tal qué tal mi gente ahorita saludos bendiciones gracias gracias a toda la gente pues que nos miran en diferentes ciudades le estamos mostrando la ciudad de culiacán sinaloa estos son los camiones aquí vamos aquí vamos cruzando el famoso puente negro ahí es el puente negro y lamentablemente los ríos tan secos secos miren así se miran de seco los ríos aquí en culiacán sinaloa gracias amigazos a todos pueblos que no saben nos están viendo aquí andamos en culiacán miren tú eres la que vas al volante tú mandas aquí vamos aquí vamos josmar jose bendiciones ya se está reportando el carpintero saludos pues ándale pues ándale mi gente bonita saludos bendiciones feliz inicio de semana para todos y todas donde quiera que se encuentren aquí andamos aquí andamos en la ciudad de culiacán sinaloa mi amigazo el peso mano y dedito arriba aquí miren estamos al pie el cañón con mi compa el peso esta es la famosa glorieta muy mencionada esta glorieta la glorieta caudemo aquí está muchos le llaman la canasta es que antes había una canasta dicen por acá cocinando con cuquita salud para usted donde se quita a mi compa el peso también hasta cómo se llama donde vive usted también hace el peso y así se hace el tráfico para acá a quienes les tocó tomar este camión el bachihualato todos en ese bachihualato que va hasta según el famoso cuántas personas no 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 se subieron a un bachihualato norteñita dice salud margarito gracias de que era y sus mensajes ahí está una amapa esa es una amapa que ya dio todo lo que tenía que dar y como que ya está opacando ahí gracias joel núñez saludos muy bonito culiacán si es muy bonito pancho gutiérrez de san jose de la laguna margarito muchas gracias cocinando con cuquitas saludos aquí vivimos en culiacán dice pero somos de guamuchis ok josé bracamontes también saludos que un margarito rafael vázquez también norteño sonidos a los margarito también gracias esta es la famosa bravo el bulevar ley vasolano aquí es donde empieza el ley vasolano aquí nace este bulevar ley vasolano porque si seguimos derecho es el madero entonces aquí es donde nace aquí nace el bulevar ley vasolano ándele esta de laido es el que me tira siempre me tira pero no tiene ni foto ni nada es triste cuando alguien comenta pero no tiene ni su rostro le dará vergüenza enseñar su rostro como es jajajajaja es el cónico es el famoso guayabo quienes han venido el famoso guayabo ándele pues jose dice arriba oaxaca mi compa margarito rafael vázquez saludos desde obregón sonora gracias jorge antonio que onda margarito saludos desde querétaro cuando regalas unas cachuchas control cuando guste mi amigazo bueno pues aquí andamos saludos bendiciones para toda nuestra gente que nos mira pues en diferentes partes de méxico de guatemala honduras y el salvador esta es la francisco villa esta es la calle francisco villa rosalino mora salud desde california ahorita acabo de hablar con él estaba muy emocionado porque estamos platicando jose salvador saludos paisano desde atlantic city new jersey gracias por allá nos miramos en nueva york y en new jersey próximamente próximamente nos miramos allá en estados unidos alma desde que bonito mi culiacán dice ándale pues no la van a alburear nomás al alma dice por acá que pasó hasta donde me preguntan cual me dice o sea me dices cual me lleva al americano al americano si porque tengo estacionado no pues métete por acá si darte la vuelta si me pese no pero digo que felipe saludos desde apaxingán michoacán gracias aquí andamos desde honduras jose reyes saludos margarito desde honduras que bonito miren aquí andamos victor bañuelos que seguramente el día de hoy se tomó su tacita de café pero leyendo el periódico parece que está en rojo está en rojo ándale pues johnny saludos margarito desde napa california muchas gracias miren hay una gente le busca pues este tienen que salir a corretar la chuleta alcaraz saludos de huetamo ramón ramírez saludos amigo margarito desde ciudad constitución posee reyes también gracias cristian flores desde virginia estados unidos alma saludos de modesto california esta es la francisco villa esta es la francisco villa y más adelante está el parque constitución raimundo cortés lorena desde querétaro julio quintero desde dalton georgia eso así me gusta ahí va ese este camión es de la ruta huizaches ese es de la ruta huizaches julio a ver de dónde más nos miran de dónde más nos miran mi gente bonita a ver quiénes conocen culiacán sinaloa es muchacho que va tomando agarrado de la mano de la muchachona también ándele pues gracias gracias visita la dice visita el ramoncito de culiacán dice nuestro amigazo joni venga tu máquina qué pasó pues dio la vuelta bien rápido pero la camioneta no el carro el carro casi se ok bueno entonces no sabes cuál me llevo así por favor no no tú vete por acá así y ya luego te ubicas no es que era más fácil así ah pues porque nada más con un costado virtual no 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 sabría darte la información esta calle es la que te lleva al centro de culiacán cuál es esta esta es la esta es la carrasco no ándele pues gracias a toda la gente que ya empezó su semana a darle con todo me sigo a derecho no 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 sé es que no sé para dónde vas tienes que irte para acá o sea es que te está es que es la misma quiero la que te saca a América a un lado donde nos hemos estacionado ah si yo sé esa es la radio donde yo trabajaba esta es la estación de radio está exactamente aquí en la Obregón y Madero aquí se está antes era el hotel ejecutivo aquí pero ya no se llama hotel ejecutivo Windham así se llama este hotel que por mucho tiempo se llamaba hotel ejecutivo a ver aquí les trae recuerdos esta el bulevar Madero es el que te lleva directamente hasta ya hasta San Alona agua amigos se frenó y casi le pegaba el detrás Adriana saludo desde el valle de Mocorito muchas gracias aquí te tienes que meter pero si no me estaba complicado es que yo quería salir de por allá pero en esto como te preguntaba ah pues no no me acuerdo no me acuerdo miren tamales el compa baldo ahí quiero buscar el tamales el compa baldo y aquí ya vamos pues este para el centro esos arbolitos son viejos ¿dónde es donde toca ir? ah ok parte para aquí atrás la sombra aquí en esta parte de aquí gracias a toda la gente que nos miran siguen compartiendo nuestros videos muchas gracias Adriana Julio gracias compa Yoni bendiciones a todos y todas las personas que ahí están al pendiente de lo que hacemos pues este a la gente de Chicago nos miramos en Chicago primeramente Dios saludos a la gente de Los Ángeles por allá vamos a andar en Los Ángeles también a la gente de Texas Tabo Hernández feliz inicio de semana Maradito desde Chicago dice Fernanda saludos de la Avenida Patria Fernanda saludos bendiciones para usted muchas gracias 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 Fernanda quien más anda por ahí saludándolos a todos a todos a todos mi gente bonita muchas gracias por su gran apoyo a toda la gente de Colombia a la gente de Paraguay también allá la gente de Argentina de Chile dice por acá Alejandro que saludos de Torreón Coahuila hemos pasado por ahí por Torreón Coahuila muy bonito la verdad a la gente que nos mira allá en Durango también muchas gracias por su apoyo Nayarit Balisco bueno espero que estén muy bien la verdad dice que agradable sorpresa que andes aquí en Culiacán dice Fernanda Aycrack Adamuja dice que viene siendo todo eso Felipe Cabrera dice cuando viene para Paxigán para que se eche una cotorrea con los del Patrón Neto allá andaban en los del Patrón Neto allá andaban en en Las Vegas Copa Felipe allá me tocó saludar a los del Patrón Neto gracias dice Lora Costa saludos de la Loma de Rodriguera hola a la gente de la Loma de Rodriguera para darle yendo para Tepuche pasado por las 6 de enero salud bendiciones muchas gracias un saludo para la familia Cano desde aquí de Baltimore Maryland saludos amigo que eso mucho gracias que bonito todo para allá Jesús Bustamante salud maravillito desde Tijuana desde TJ y estos son los camiones que circulan aquí en Culiacán bien a cuantos no nos ha tocado andar en camiones la verdad es que ya tiene ratito pero cuánto cobran los camiones aquí en Culiacán gracias Jesús Bustamante gracias Jorge Luis cuando otra entrevista con José Manuel López Castro vamos a ver Ixcel Sánchez hola saludos desde Mazatlán Mazatlán Guerrero hay un Mazatlán ahí en Guerrero gracias Ixcel bendiciones para usted salud Jesús Jorge Luis gracias con Pacano Guzmán bendiciones a todos a todos a todos a todos pues gracias por sus bonitos mensajes ánimo dice Fernanda dice 1250 y con la credencial cuánto de estudiante cuánto pagan en la mitad Antonio Vargas saludos maravillito desde Apaxingán Michoacán familia Vargas de Antonio con gusto a los plebes del rancho estaría buena una entrevista los cuatro si los cuatro los cuatro los cuatro los cuatro saludos pues a toda nuestra gente de Oaxaca de Guerrero de Jalisco Querétaro bendiciones gracias Juan José Martínez saludos mi buen desde Querétaro a ver cuando vienes a visitarme cualquier ratito recuerda que la vida está llena de sorpresas la vida está llena de sorpresas dice por acá Juan Francisco Soto Vargas saludos hasta Nuevo Hidal Durango yo conozco por allá adelantito están este como se llama es ahí donde las canatlán donde se dan las manzanas ¿no? listo ya son las 11 38 se acerca la hora de la comida ¿qué vamos a comer? es la pregunta ¿cuándo vienes a Gabriel Leiva Solano? hay muchos músicos dice Checo Nava ¿qué tal? señor Margarito saludos y bendiciones desde Georgia saludos para todos mis paisanos del estado de Hidalgo saludos saludos pues a todos de volada ¿no? ya las tienen listas miren qué chulada agarrar el camión ¿eh? qué momentos ¡qué momentos! cuando nos íbamos al camión para ver a las morritas eso era cuando yo era adolescente ¿no? qué cosas qué cosas no, ahorita hay que respetar que uno tiene que ir cambiando de acuerdo a la edad ¿para cuándo vienes para acá Margarito? ¿para dónde compa? aquí le estamos dando un recorrido por el centro de la ciudad capital Juliacán Sinaloa gracias Francisco hasta Santiago Papasquero Durango con mucho gusto saludos Margarito bendiciones puro para el antepaisano gracias estas son las calles del centro de Culiacán adornada con estos árboles que ya tienen años y años claro a Gabriel Leiva Solano por ahí pasamos el otro día ahí está el Guisache es la ruta a los camiones mira qué bonita qué bonita la sombra de los árboles aquí este tour es gratis saludos Margaritos de Chihuahua mándenme saludos con mucho gusto estas son construcciones viejas si estas son construcciones que ya tienen años y años aquí es la parte del mero centro de Culiacán aquí de lo viejo si Adriana los años pasan y pasan y nosotros más allá de los años somos un ciclo de pensamientos que tenemos que ir cambiando también tenemos que ir cambiando con los años porque si no no avanzamos es lo que les digo a todos mis amigos del condejo que le daba que le di a mi amigo Rubén nomás que él no me hizo caso le he dicho a mi amigo Erasmo también no me he hecho mucho caso también también esas son las construcciones viejas de aquí aquí al menos añales añales miren saludos al maestro marcial de la conquista claro que sí ahí va otro camión de la campiña ¿quién le tocó subirse el camión de la campiña? mira construcciones antiguas no viejas antiguas esta construcción y ahí está lo malo es que no pueden hacer nada no las pueden derrumbar ni nada aquí vamos por la que calle el de la tuba salvaje saludos desde San Nicolás Obispo a poco en serio desde San Nicolás Obispo este amigo tiene años vendiendo este el señor aquí vendiendo este frente al Difocur dice el de la tuba salvaje gracias Daniel salud Marrito hay pa que apoyen a los que gustan las caridades de voleibol sigan la página de caridades de voleibol el dorado claro físico mucho gusto a mi gente del dorado construcciones viejísimas que las hicieron mejor estacionamiento o sea aquí que pasó no no hay lo quitaron no yo creo que lo tiraron en algún choque pero aquí está nuestro amigazo el tránsito que hay que respetar siempre el tránsito la verdad que ellos en pleno solo haciendo su trabajo saludos aquí al tránsito de aquí de Curiacán que no es una cosa fácil eh no hay gente que le mienta cuando andan este esas calles son el tiempo de cuando circulaban las carretas muy estrechas buena observación eh que jamás pensaron que iban iban a ser ciudades o que iban a crecer gracias Adriana por ese bonito comentario ándale pues a la gente de San Nicolás Obispo la tierra de mi compa peso porque Luis Quesada Parito traigo un grupo cristiano dice ándale mándeme un mensajito mándeme un mensaje por favor aquí andamos aquí andamos pues dándoles un tour para los que no conocen Culiacán y para los que ya conocen para que se acuerden ah que cosas que cosas ahí está el Cobais 27 donde daba clases el maestro Erasmo Avitia Pérez ah ya no es aquí ya no él está allá mira aquí estuvieron mis sobrinas también aquí estudió mi hermana ¿quién? Lisset aquí estudió Lisset ¿en serio? ¿sí? ¿a poco aquí estudió tu hermana Lisset? ¿en serio? sí ahí estudia Ramiro ¿a poco? mándenos por Whatsapp si gusta la etapa más bonita es cuando eres estudiante no te preocupas de nada ¿cómo no? de los exámenes no pero nada de que si vas a comer que si lo que es la vida pues de que no te preocupas que si este hay comida que ocupa ropa que se ocupa zapatos uno más pide ocupo esto ocupo que por los exámenes ahí aparece en la página mi amigazo es 6672170550 he visto muchos en pijama porque que van a la escuela antes no se veía que iban en pijama no 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 aquí le tocó agarrar el camión cuca centro también esta es otra ruta muy famosa de camiones es aquí en culiacán compa fran gonzález luis moreno saludos pues desde las montañas de california a poco es con pijama mi amigo luis moreno de conocidos de rancho el solazo no y antes así andábamos también cuando eres plebe no lo sientes señor será pues no esta es la escuela álvaro bregón la primaria muy conocida muy solicitada es una de las más viejas ya está vieja pero es buena buena escuela si muy buena la escuela gracias gracias este daniel montenegro que ha de ser por la semana del día el estudiante dice lo de las pijamas es cierto es cierto buena observación compa daniel ustedes dicen todo mira mira como están agarrando besos ahí mira eso que bárbaro no importa quien nos esté mirando todos ellos gozan ahí es cierto mira otra con pijama tiene razón señor ándale échenos una llamadita por favor ándale ricardo salud maravillito bendiciones tu vida mi bien estimado amigo desde monclova coahuila gracias bendiciones al grupo conocidos de rancho gracias 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 yo estudié un día en esa en esa escuela de inglés un día tú has vino un día y ya después no vine también por eso es bueno estudiar cuando eres niño porque los papás te obligan por decirlo así pero yo en mi caso era muy diferente bueno estar en el rancho no digo pero es un ejemplo pues cuando eres niño los papás te llevan obligado ya cuando tienes la disposición o sea la cosa la decisión no lo haces ahí vienen las muchachas mira de la prepa que supuestamente hicieron un nuevo reglamento de que ahora cuando a los papás se les avisa cuando ya están los hijos porque se andaban saliendo a cualquier hora de clases ¿a poco? pues eso ah ok ok y si andan en pijama las chamacas es por el día la semana el día estoy allá gracias gracias a toda la gente que nos manda esos mensajes bendiciones Martín siguen compartiendo aquí mostrándoles un poquito del tour estamos a comprar un pollo asado para comer ah pero yo no voy a comer ahorita todavía porque no tengo hambre todavía André Víctor André Manuel Camacho salud bendiciones gracias ¿quién estudió aquí? la prepa central la famosa prepa central ánimo bendiciones saludos aparte son mi servidor Margarito Music gracias gracias abuelo para ir